Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien y hoy todos estamos contentos porque esta tarde en mi Instagram os voy a traer un sorteo internacional bonito, 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 bonito. A lo largo de este vídeo ya os daré más información, todavía no está publicado cuando haya publicado este vídeo, pero id viendo el vídeo porque os daré alguna pistilla más. Bueno, tenemos que comentar muchísimas cosas hoy, cosas bonitas, cosas malas, cosas sorprendentes, récords y otras anécdotas interesantes de la NBA. Y empezaremos con un tema, un tema importante, de Marcus Cousins, como sabéis, fichó por Los Ángeles Lakers, lo que parecía ser que era un buen fichaje. Al final acabó convirtiéndose en una gran decepción, en una cosa triste porque de Marcus Cousins se lesionó en el que le tocó ahora, los ligamentos, ¿no? Primero fue el tendón de Aquiles, ahora los ligamentos y parecía ser que la carrera del que era el mejor pivot del mundo llegaba a su fin. Pero ahora parece ser también que un poco de luz está entrando en esa vida tan oscura que actualmente tiene de Marcus Cousins como jugador de la NBA. Unos comentarios de Frank Vogel iluminaron a todos los fans de los Lakers, a todos los fans del buen baloncesto y a todos esos fans que quieren volver a ver a esa bestia desatada dentro de un parqué. Frank Vogel, entrenador de Lakers, comentó, no hemos cerrado la puerta a un posible regreso de DeMarcus Cousins. Vamos a esperar y a ver qué pasa con el jugador, con estas lesiones de gravedad que, bueno, tienen un pérdido de recuperación muy largo. Pues tenemos que ir mes a mes y ver cómo está avanzando el jugador, en qué punto se encuentra. Pero no, no hemos cerrado la puerta a un posible regreso suyo esta temporada. En caso de que volviera, pues serían los playoff en temporada regular, no va a volver porque cuando se lesionó, ya las primeras noticias que salían era que no volvería a jugar ya durante todo este año. Pero ahora que a día de hoy salga esta noticia, salga esta información, estos comentarios de que Cousins podría volver, pues oye, quieras que no seas de los Lakers, no seas de los Lakers, te guste Cousins o no te guste, es una grandísima noticia porque no queremos a ningún jugador lesionado, no queremos a ningún jugador en esa situación, que ella no puede volver a hacer lo que más le gusta en esta vida. Pues si al final de Marcus Cousins vuelve a los Ángeles Lakers en playoff, sería una incorporación de esas importantes. Pero también aquí sale esa duda de que no se adaptaría al equipo, que no estaría en rodaje. Yo quiero entender, quiero entender y quiero pensar e imaginarme que en los entrenamientos, tal vez va haciendo alguna cosilla, están los entrenamientos mirando cómo juegan los sistemas, se los va interiorizando poco a poco y así esa fase de adaptación podría ser de una manera más corta y ya podría tener un impacto en los primeros minutos. Hablando de los Ángeles, Lakers ganan a Charles Hornets, poco a poco ya van calentando, ya van poniendo en marcha esa gran locomotora. Es cierto que delante no tenían un gran equipo, pero cualquier victoria es importante y ya sabéis que no hay rivales grandes ni rivales pequeños, sí que los hay, ¿no? Pero en la temporada regular cualquier equipo te puede dar la sorpresa, como ya lo hicieron los Phoenix Suns, Enrique Rubio, ni de Andréiton, que ganaron a los todopoderosos Los Ángeles Clippers. Por eso, Lakers ganan a Hornets. Sí, LeBron cumpliendo, Anthony Davis cumpliendo, aunque nos asustó un poco, tuvo que abandonar el partido en el final del partido también, ¿no? Por una lesión, un supuesto dolor en el hombro, pero aquí me quedo con Dwight Howard. Yo desde hace tiempo soy pesado con Dwight Howard y dije que sería una de las incorporaciones más importantes de los Lakers. No a nivel de números, pero sí a nivel de impacto, a nivel de dureza, a nivel de cosas que te pueda aportar dentro de la pista. Un jugador que él prometía, hoy prometió, más bien dicho, que haría todo lo que fuera necesario para ayudar a este equipo. Que haría las grandes cosas, pequeñas cosas, cosas más que no gustan, pero que las tiene que hacer un bloqueo, una pantalla, un rebote, intensidad. Y de momento, Dwight Howard está cumpliendo con su palabra. 16 puntos, 10 rebotes, 4 tapones, 8 de 8 entrenos de campo en 23 minutos. Y una buena noticia es que Kentavius Calwell Pop ya, poco a poco, muy poco a poco, pero muy poco a poco, lleva entrando un poco en dinámica de juego. Kentavius Calwell Pop había hecho un inicio lamentable, un inicio que la gente se burlaba de él. Los propios fans, cuando notaba una canasta, la gente aplaudía y hacían una fiesta. En esta ocasión, 4 de 8, un tiro de campo para un total de 10 puntos. Por eso, primer punto importante de Marcus Cousins, podría volver. ¿Es difícil? ¿Podría no volver? Claro está. Es más probable que no vuelva, que vuelva, pero la puerta se vuelve a abrir. Y ya sabéis que en la NBA, las cosas más raras, las cosas más imposibles al final, acaban sucediendo. Y para cosas raras, para cosas increíbles, para cosas que no nos entran en la cabeza. Mira que hace horas de ese partido, pero todavía no lo he superado, todavía no lo he integrado aquí en mi cabecita. ¿Qué ha pasado con Golden State Warriors? Un equipo que ya podemos decir que esa dinastía tan legendaria y tan gloriosa ha llegado a su fin. Es cierto que puede volver a resurgir y dentro de pocos años puede volver a tener un equipo de esos que puede hacer un three-peat, si ellos quieren. Pero, después de cinco finales seguidas, tres anillos de la NBA, un baloncesto extraordinario, los Golden State Warriors ya no son lo mismo. En el partido contra Oklahoma City Thunder sí perdieron, pero ¿de qué manera perdieron? Había momentos de partido que estaban perdiendo por más de 40 puntos contra Oklahoma. No estamos hablando de un Clippers, no estamos hablando de Milwaukee, no estamos hablando de Sixers, estamos hablando de uno de los peores equipos de toda la competición. Que están ahí con muchas piezas nuevas, muchas caras nuevas. Jugadores que saben que no, que tal vez no van a permanecer durante todo este año en ese equipo porque pueden ser mercancía, ¿no? Fichas de cambio para hacer un traspaso. Al final maquillaron un poco el resultado y perdieron de 28. Una cosa curiosa, en el primer cuarto, Oklahoma nota 35 puntos, en el segundo cuarto 35 puntos, en el tercer cuarto 35 puntos. Y el alcalde de Oklahoma puso un tuit ahí en plan un poco irónico, en plan 35-35-35, haciendo referencia un poco a ese jugador que jugó en Oklahoma y que también jugó en los Golden State Warriors, Kevin Durant, que lucía ese dorsal. Destacará Sheik, el que es Alexander, que sigue ahí ascendiendo 19 puntos. Es Ruder, 22, o Galinari, con 21. Vamos con datos y hablaremos de los problemas de Warriors y las posibles soluciones que pueden tener. Atención con estos datos preocupantes. De momento han empezado la temporada perdiendo los dos partidos que han jugado. Están anotando 107 puntos por partido. En la última campaña, 117. Es cierto que llevan muy poco y la cosa puede subir o puede bajar. Pero la diferencia ya es bastante notable. Y hablaremos de un problema importante que tienen en el aspecto ofensivo. Luego también, este dato sí que ya duele. Reciben de media 130,5 puntos por partido. El año pasado, 111,2. Por lo tanto, Warriors este año, en este inicio, tienen un diferencial de menos 23,5 puntos. Únicamente, los Sacramento Kings lo superan en este dato. Con un diferencial de menos 23,7. Unos Kings que también han empezado de una manera lamentable. Ser victorias y tres derrotas. Yo me esperaba que los Kings seguirían con esa misma dinámica que tuvieron en el inicio de la última campaña. Que era el equipo Revelación. Un equipo que daba gusto verlos jugar con alegría. Esa pareja de Aaron Fox, Buddy Hill. Parece ser que las cosas no están yendo de la manera esperada. Bueno, Draymond Green hizo un resumen muy importante. Un resumen que todos vamos a estar de acuerdo. Dijo Draymond Green. Actualmente, apestamos. Apestamos mucho. Esa es la realidad. Lo dijo con otras palabras, pero yo voy a decirlo un poco más bonito. Problemas. Primer problema. Se nota mucho la ausencia de Kevin Durant y de Klay Thompson. Faltan puntos. No puede depender únicamente de Stephen Curry. Si los Warriors al final quieren entrar a playoff. Que yo los sigo poniendo a playoff. No sé vosotros. Yo los sigo poniendo. Sigo confiando en ellos. Y voy a confiar en que van a resurgir. En que van a crecer. En que no van a seguir con este baloncesto tan nulo, tan nefasto. Pues necesitan un poco más de aportación. Si tienes a D'Angelo Russell. Pero se le calienta un poco la cabeza y lo expulsan. Porque lo expulsaron por doble técnica a falta de 7 minutos del tercer cuarto. Pero amigos. Igualmente. En tu equipo. Con Curry. D'Angelo Russell. Draymond Green. Tienes por ahí a Glenn Robertson. A Marcus Gris. A otros jugadores. Barks. Etcétera. No te digo que ganes. No te digo que juegues un baloncesto muy espectacular. Y que quedes entre los 5 mejores. Pero un poco mejor sí que lo poder hacer. Pero repito. Sigo creyendo en estos Golden State Warriors. Otro problema. La falta de química. Hay muchos jugadores nuevos. Muchos jovencitos. No tienen experiencia. Y eso al final se acaba notando. Necesitan ese tiempo para terminar de adaptarse a la NBA. Y a los nuevos sistemas. Porque hay veces que los jugadores de Warriors. No sé a qué están jugando. Me preocupan bastante. Pero vamos a creer. Y voy a confiar en que eso tomará un poco de tiempo. Otro problema. El poderío interior. La presencia interior. Solo 3 equipos de la NBA capturan menos rebotes que ellos. Ya sabéis que los rebotes son claves para ayudar a conseguir esa victoria. Pero aquí tienen un problema. Tienen dos problemas importantes. Que cuando ya los recuperen. Pues ya tendrán un poco más de presencia a nivel de juego interior. Kevin Looney. Lesionado. Todavía se podría perder el próximo partido. O incluso un par más. He leído que tiene una condición neuropática. Que afecta a los isquiotibiales. Y luego también se nota mucho la ausencia. La presencia. Los centímetros. La intimidación de Willy Caulistain. Que sigue lesionado por atención. Porque ya ha estado entrenando con el equipo afiliado de los Golden Reset Warriors. Con Santa Cruz Warriors. Otro problema muy notable. La ausencia de veteranos. Que salían en la segunda unidad en muchas ocasiones. Que te aportaban no únicamente experiencia. Sino un poco esa sabiduría del juego. Ese saber jugar. Se nota el adiós de Sean Livingston. El adiós de Andre Iguodala. Miras ahora el banquillo de Golden Reset Warriors. Y te entra un poco esa tristeza que invade tu cuerpo. Y dices por favor. No. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Soluciones. Bueno. He leído diferentes cosas. He estado leyendo en foros de Golden Reset. Hay gente que sugiere hacer tanking. Yo no haría tanking. Hacer tanking con carry. Que lo puedes hacer. Lo puedes hacer perfectamente. Y se podría entender. Pero hacer tanking con carry. Draymond Green y DiAngelo Russell. Pues es un poco difícil de digerir todo esto. Por lo tanto. Una solución. Que también se va comentando. Traspasar a DiAngelo Russell. Es cierto que los Warriors dijeron que no lo iban a traspasar. Que se lo querían quedar. Que en sus planes está quedárselo a largo plazo. Pero atención. Las cosas no están funcionando bien. Es cierto que también estamos exagerando un poco todo. Porque llevamos nada. Tres partidos. Pero si la cosa sigue con esta misma tónica. Un movimiento no podría estar mal. E intentar conseguir a cambio de DiAngelo Russell. Un alero titular. Un alero top. O algún jugador interior importante. Andre Drummond. Está por ahí. Tal vez en el mercado. Si los Pistons saben. O tienen la intuición de que no va a renovar con ellos. Steven Adams. Hay nombres interesantes. Golden State Warriors. Con DiAngelo Russell. Podrían intentar hacer algún pack. Algún traspaso. Para reforzar su equipo. En posiciones que las tienen más y más débiles. En resumen. Hay motivos para preocuparse con Warriors. Sí. Pero amigos. Hay una cosa que se nos olvida. Klay Thompson volverá. Y cuando vuelva Klay Thompson. Seguirás teniendo a Curry. Klay Thompson. Son Draymond Green. Y posiblemente DiAngelo Russell. Si no lo traspasan. Por lo tanto. Un Big Four impresionante. Cuando vuelva Klay Thompson. Golden State volverá a estar arriba. Por lo tanto. Sí. Preocúpate un poquillo ahora. Pero. Llegarán otra vez. Esos buenos tiempos. Va. Seguimos con Kemba Walker. Kemba Walker reconoció. Que estuvo a punto de ir a los New York Knicks. Pero al final decidió marcharse. A los Boston Celtics. Porque él veía un mejor encaje. Que le quedaba un poco mejor jugar ahí. Hablando de New York Knicks y de Boston Celtics. Ayer se vieron las caras. Ganaron los Celtics. Kemba Walker. Ya al fin. Mostrando buenas sensaciones. Lo que los fans de Boston quieren ver. 32 puntos. Y hablando de New York. Prometían ahí dureza. Que ya no serían el hazmerreír de la NBA. Que lo iban a dar absolutamente todo. De momento. Mal inicio también. Tres partidos. Tres derrotas. Alguna ilusión. Del equipo de la Gran Manzana. Barrett con 26 puntos. Está promediando 21. Con un buen 51% de acierto. Entre los de campo. Tienen ahí un buen jugador. Que lo deben seguir trabajando. Y cuidando. Y mimando. Para que se conviertan. La próxima gran estrella. Y futura leyenda. De este equipo. Y luego también mal. Dennis Smith Jr. Un inicio lamentable. Un punto de media. Con un pésimo. Desastroso. 9,1%. Y en el partido. En ese partido. La gente cantaba. We won Frank. We won Frank. En plan. Dejaos de Dennis Smith Jr. Y queremos a Frank. Queremos a Nidliquina. Quitaos a Dennis Smith Jr. Otra cosa importante. ¿Por qué está jugando tan mal Dennis Smith Jr.? Habrían diferentes motivos. Uno de ellos. Es que lamentándolo mucho. Se le ha muerto. Ha fallecido una persona cercana de su familia. Y en el próximo partido contra los Bulls. Hoy no lo podrá jugar. Por lo tanto. Más malas noticias para un jugador. Que yo confío en él. Tiene potencial. Está atravesando un mal momento. Pero los New York Knicks. Tranquilidad. Tranquilidad con él. Porque cuando se recupere de ese bache. Volverá a estar ahí. Bastante arriba. Muchísimo ánimo para Dennis Smith Jr. Más cosillas. El propietario de Atlanta Hawks comentó que él y la directiva volverían a hacer ese traspaso en el draft. Que dejaron escapar entre comillas porque ya estaba hablado a Luka Doncic para conseguir a Trey Young. Comentó que él no se esperaba que ni Luka Doncic ni Trey Young fueran tan buenos. Así de buenos. Bueno, están mostrando un nivel espectacular en poco tiempo que llevan en la NBA. Información vía Chris Kirchner. Dallas Mavericks pierde en contra Portland Trey Blazers. Un final también bastante polémico. Bueno, destacar esa última canasta de Damian Lillard delante de Luka Doncic. Clave. 25 puntos para él. Perdón. Y si, si McCollum. 35. Luego Tim Hardaway Jr. Lo intentó a la desesperada. Haciendo un tiro desde medio campo. Al final acabó errando ese tiro. Y lo que fue clave. Lo que fue muy clave fue esa jugada. En la cual vimos esa nueva norma de la NBA. El challenge. Luka falló un triple. Ahí punteado por Mario G. Sonia. Finis Smith captura el rebote. Pita en falta. Pero ahí entre Lillard y Terry Stodd. Dicen, no, no. Quiero el challenge. Quiero la revisión. Al final los árbitros dieron la razón a Portland Trey Blazers. Hicieron el jump ball. Hicieron ese salto entre dos jugadores. Y al final ya Portland Trey Blazers. Gracias a que decidieron apostar por el challenge. Ganaron ese partido. Mala noticia para Portland. Lesión. Se lesiona Zach Collins. Estaremos atento a nuevas informaciones sobre el estado físico de este jugador. Va hablando de jovencitos. No tan jovencitos. Kendrick Nahn. Bueno, es un jugador que no le dieron la oportunidad. Que estaba ahí sin rumbo. Pero en Miami Heat. Ha encontrado su nueva casa. Y parece ser que se va a quedar a largo plazo. 24 años joven. Pero no tan... Bueno, yo tengo 24 años. Yo me considero joven. Pero claro, luego ves que hay bestias como Zion Williamson. Que tienen 19 añitos. 18. Lo que sea. Y dices, pues oye. Ya hay un poco de diferencia de edad. Kendrick Nahn sigue impresionando. 25 puntos en la derrota contra Timberwolf. Atención con Kendrick Nahn. De momento, gran inicio. 22,3 puntos. Con más de un 50% de ciertos enteros de campo. Pero quien está sorprendiendo. Con alegría. Nos estamos creyendo ya de una vez a Timberwolf. Es Minnesota. Tres victorias de tres posibles. Y atención con esto. Actualmente Minnesota es el quinto equipo que anota más puntos por partido. Que me ahogo de la emoción. Y quien está anotando más puntos. Quien está ahí en un estado de gracia. En un estado bonito. En un estado alegre. Es Andre Wiggins. Ha llegado ya el año de consolidación. Ha llegado ya el año. Ese año que estábamos esperando de ese número uno del draft. Que tenía un potencial enorme. Que lo comparaban con LeBron James. Pero que al final se quedó ahí pequeñito. Se quedó reducido. Ha llegado ya el año de que Andre Wiggins ha puesto claras las cosas sobre la mesa. Se ha enfadado. Y ha dicho. Soy Andre Wiggins. Muéstrame un poco de respeto. Wiggins. Clave. 16 puntos en los últimos 6 minutos de partido. Ha sido clave ese hombre. Ese hombre. Estaba on fire. Para conseguir una victoria más. Y luego Carl Anthony Towns aprovechando esa versatilidad suya. Haciendo cosas que son a veces de un base. Pero él lo hace. Lo aplica a su juego de una manera bestial. 23 puntos. 11 rebotes. Más jovencitos. Jovencitos. Que tienen una pintaza. Oh. Jamoran. Oh. Jamoran. Memphis puede ganar más o menos partidos. Pero con Jamoran ya tienes el año. Ya tienes el año hecho. Ya lo tienes ahí con alegría. Puedes respirar un poco. Tranquilo. Un Jamoran que no tuvo miedo delante de Kyrie Irving. Atención. Moran anotó 17 puntos en el último cuarto. Fue clutch. Con jugadas decisivas en ataque y también en defensa. Ese tapón que lo coloca Kyrie Irving para forzar la prórroga. Fue bestial. Al final Jamoran terminó con 30 puntos. 9 asistencias. Kyrie Irving sigue a un nivel anotador de otro planeta. También 37 puntos. Actualmente ocupa la segunda posición en la lista de más puntos por partido. 37,7. Soparado por Trae Young con 38,5. Pero este último ha jugado un partido menos. Otro dato de NBA y Stats o de ESPN Info. No me acuerdo ahora. Bueno, menciono los dos. Que me ha sorprendido. Kyrie Irving ha anotado 113 puntos en los tres primeros partidos. Únicamente lo supera en los tres primeros partidos. Will Chamberlain con 120. Pero lo que no sé es si se refiere que ha anotado más puntos en tres primeros partidos con un equipo nuevo o con un equipo en general. En este dato no lo especificaba. Brooklyn Nets. Van 1-2. Una victoria, dos derrotas. Pero podrían ir perfectamente. Tres victorias, cero derrotas o cero victorias y tres derrotas. Partidos muy ajustados. Partidos ahí que se deciden en los últimos segundos. Con Kevin Durant esto no pasaría. Con Kevin Durant seguramente irían 3-0. Bueno, también vimos un final muy loco en este partido. Jamoran en los instantes finales. Saca ahí de banda. Pierde un balón que da clave. Luego Spencer Dingwood. Falla un tiro libre que también era clave. Faltan pocos segundos. Jake Crowder recibe el balón ahí sin apenas segundos de posesión. Tal y como recibe Kajan. Sur puro y duro. Y termina anotando un for the win. Un basterbiter que fue espectacular. Y el pabellón de Memphis. Que había gente que ya se había marchado. Se derrumbó completamente. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dar otra pista del sorteo. He dicho. Ayer dije que era una futura leyenda. Hoy os voy a decir que es un jugador. Es un jugador. A ver, ¿qué puedo decir? Es un jugador. Que no me sorprendería. Que fuera MVP. Dentro de unos pocos años. En mi Instagram. De más 6 básquet. Atentos. Que se viene algo potente. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo. Dale un like. Que ayuda a ir sacando más vídeos. Dale un like si quieres más sorteos también. Un abrazo para todos. Y un saludo para R. De Giral. Que es su cumpleaños. Felicidades para equipo y compañía de María Coruña. Ramón y John. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.